El avance de obra del proyecto Valle Verde Refugio es el siguiente. De la Torre 1 a la fecha continuamos con la actividad de lavado y sello de fachada, la cual tiene un avance de un 70%. Además de lo anterior, hemos entregado a la supervisión técnica 152 apartamentos para su respectiva revisión. En cuanto a la Torre 2, hemos instalado un 95% de las redes hidrosanitarias. Hemos ejecutado un 90% de la actividad de mambustería, un 30% de la actividad de resanes, un 38% de la actividad de enchapes y un 62% de la actividad de revoca. Respecto a la plataforma 1 de parqueaderos, hemos vaciado el 100% de las columnas, un 95% de las losas de entrepiso, un 90% de las rampas y adicionalmente hemos construido el 45% de los muros de contención y un 8% de la mambustería.